Seguimos con más espectáculos infantiles en vivo aquí en el piso y en este caso el turno es para Cenicienta Saludable. Realmente a mí me sorprende porque quisiera saber... Buenos días, antes que todo... Buenos días. ...al elenco completo. Es difícil hacer una nota hablando así. Me tendría que haber puesto una peluca, algo para estar acorde. La pregunta es cómo logramos fundir un personaje como el de la historia con lo saludable. Esa es la pregunta más curiosa, digamos. ¿A dónde está el punto de encuentro entre esas dos cosas? Bueno, el punto de encuentro en realidad es una adaptación del cuento tradicional adaptado a la alimentación saludable. Y tratamos de mostrar cómo Cenicienta llevando una vida saludable, comiendo frutas, verduras, haciendo ejercicio. Ponemos el tema de la huerta. Tomando mucha agua. Tomando mucha agua. Y ahí la antítesis... Con la Chá Guevara, que toma mucha agua. Y ahí viene la antítesis con las hermanastras. A nosotros nos gusta comer panchos para fritas, gaseosas, muchos chocolates. Y bueno, por eso no tenemos la piel tan saludable como Cenicienta. Y bueno, el pelito nos sale así todo pajoso. Ay, nena, nena, mirá, qué linda que está Cenicienta, porque come saludable. Yo te dije. Sí, Cenicienta nos enseña. En realidad la obra no prohíbe ningún tipo de alimento, sino que enseña a moderar ciertas clases de alimentos. Perfecto, buenísimo. Así que, claro, en la función de los personajes está puesta la alimentación también. Muy bien. Es una obra muy divertida. Es interesante esto de verlo en el Esteves, porque es un museo, digamos, de acuerdo a los trajes, digamos. Exactamente. Y aparte aprovecha la visita. Visita en el museo y después se quedan a ver Cenicienta saludables. Además los reciben los sirvientes del palacio, le hacen una muestra por todo el museo, es imperdible. Y es para toda la familia, no se lo pueden perder. Toda la familia, cualquier tipo de edad, para todos los chicos. Bueno, ¿es el salón central del museo? No, en la parte del patio. Ah, en la parte del patio, atrás. Sí, pero adentro, atrás, bien calificacionado. Sí, sí, divino, lindo lugar. Sí, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Funciones, entonces... Los miércoles, de esta semana estamos. Estamos miércoles, viernes, sábado y domingo. Y la semana próxima, miércoles, sábado y domingo. Bien. Cuatro de la tarde en el Museo Esteves. ¿Cómo, cómo? A las cuatro de la tarde en el Museo Esteves. Ah, a las cuatro de la tarde. A todos estos días a las cuatro de la tarde. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, gente. No, gracias. Bueno, buena temporada. Gracias. Seguimos ya casi... Ah, tenemos entradas, ¿eh? 411 82 90. La oportunidad para llevar a tus chicos a ver Cenicienta saludables en el Museo Esteves en los días que recién mencionábamos. Llamá y te llevas tu entrada. Ahora seguimos. Música Música